La Plaza de los dos Congresos En este caso, la herramienta pidiendo la prórroga de una herramienta que es la 26.160 Hemos venido de diferentes lugares, de diferentes pueblos, autoconvocados Ya que es una ley que está a punto de finalizar ahora el 23 de noviembre Y frente a los diferentes gobiernos de turno, empezando por el gobierno nacional Y cada uno de los gobiernos provinciales donde se encuentran los territorios comunitarios Están especulando con que finalice el 23 de noviembre para el día 24 Continuar con los desalojos que ya están aplicando en los territorios comunitarios Hoy hemos venido acá a acompañar a las demás asociaciones y pueblos indígenas de todo el Neuquén Porque creemos que es necesaria esta prórroga de esta ley Porque ya nuestros territorios están siendo invadidos ya por las fuerzas militares Ya están siendo controlados por el poder capitalista Señores y señores legisladores de la Nación Argentina Señores diputados, exigimos la inmediata aprobación de la prórroga de la ley 26.160 por cuatro años Esta aprobación es en defensa de los derechos colectivos humanos territoriales de los pueblos indígenas ¡Buenos días! La situación de los pueblos indígenas, digamos, del Chaco es muy variada Pero aún con muchísimas comunidades todavía no cuentan con títulos de su territorio Todavía se sigue muriendo por falta de comida, de alimento Y es difícil la situación No somos terroristas Luchamos por la tierra, luchamos por la vida, luchamos por el agua Porque son importantes para nosotros como mapuches Para cualquiera de acá de los hermanos de los pueblos originarios Contamos con 114 comunidades Solamente 7 comunidades cuentan con título de propiedad Y otras dependemos de la carpeta técnica de relevamiento territorial Porque nosotros hemos sufrido también desalojo Hay comunidades que sufrieron quema de casas Familias que están amenazadas, perseguidas por la gente de la Municipalidad de San Ignacio Que están viviendo en impunidad Todo el Estado, los jueces, callando todo lo que nos sucede en la humanidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Hemos terminado una batalla acá, ahora viene el diputado, tenemos media sanción y yo creo que acá tiene que tener claro, este es el fruto de la lucha de todos los pueblos, a las comunidades que han levantado la bandera de la prórroga 2660, al enero y al ser país. Gracias a ustedes que ganó esta prórroga, pero no es suficiente, hay que seguir, tiene que ser la comunidad que recupere su tierra para siempre, no por cuatro años, hay que seguir. ¡Galicien! 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 Gracias por ver el video.